Buenos días queridos amigos y compañeros, seguramente ya muchos me conocéis. Mi nombre es Irina Porovic y hoy me encantaría mandaros un fuerte saludo desde la ciudad de Abu Dhabi. Ahora mismo me encuentro en la mezquita de Sheikh Zayed, disfrutando de estas cosas tan maravillosas. Y bueno, para mí es un día súper especial porque acabo de cumplir un sueño más de mi vida, que era estar aquí. Desde pequeña vivía en Ucrania, como ya muchos sabéis, pues soñaba siempre con viajar por todo el mundo, por conocer muchos países de Europa, de América Latina. Pero por entonces todo esto simplemente ha sido un sueño. Ya cuando me mudé a Madrid, pues tenía un plan de cómo realizarlo, de cómo llevarlo a cabo. Que era estudiar cuatro años en la carrera, hacer un máster, hacer un par de años de práctica y trabajar, ahorrar dinero y empezar a trabajar. Gracias a un buen amigo, este sueño ha podido realizarse mucho antes. Me ha presentado la oportunidad del Global Interagor y gracias a esta empresa, hoy en día estoy viajando por todo el mundo. Con todo esto, queridos amigos, os quiero decir que las oportunidades llegan cuando uno está preparado. Solo que a lo mejor no muchas veces las podemos distinguir porque nuestro plan interior nos impide verlos. Entonces, mi deseo para vosotros es que cumpláis vuestros sueños y no dejéis que simplemente sigan siendo sueños. Nosotros tenemos la mejor empresa del mundo que está trabajando con un muy buen producto. Que son lingotes de oro de inversión de 24 dólares, todo el mundo sabe lo que es, todo el mundo quiere tenerlo y nosotros tenemos la oportunidad de comprarlo con descuentos. Tenemos una empresa que ya lleva más de cinco años en el mercado, es una empresa muy sólida, lleva tiempo, tiene experiencia, por lo tanto es confiable. Y la razón que más me gusta porque estoy viajando este negocio es que gracias a Global Interagor nosotros podemos ayudar a demás personas y poder realizar sus sueños, poder ayudarnos. Os mando un gran saludo desde esa preciosa ciudad y nos vemos pronto. El oro es dinero real.